Música Después acá dice Mogan, Mogan es de Carmel, Uruguay, tiene 22 años y es una chica. Dice, soy paciente suya. Cuando hice el cuestionario antes de entrar por primera vez me dieron 5 respuestas positivas de las 20. Me diagnosticaron depresión bipolar. He estado viendo los videos de la página y sinceramente no me identificaba totalmente con ellos en aquel momento. Estas últimas semanas me he sentido peor. He desarrollado algunos de los síntomas de la depresión ahora, después de haber comenzado con el tratamiento. ¿A qué puede ser eso? Después de empezar el tratamiento me siento mal. Bueno, en realidad, Mogan, a mí me gustaría saber cuánto hace que empezaste el tratamiento, ¿verdad? Además, bueno, hay que ver si es causa o si es casualidad, ¿verdad? Porque no creo que el tratamiento para la depresión te dé más depresión. Generalmente genera lo contrario. Y bueno, ya que sos paciente mía, envíame un mensaje por vía privada, por teléfono, a ver si yo te puedo orientar desde aquí con muchísimo gusto. Hacé eso, Mogan, sin falta. Me llamás por teléfono, por favor, que si no me quedo preocupado. Después acá nos escribe Aparecida, como bien dice el nombre Aparecida, sugiere Brasil, San Pablo, Brasil, 50 años. Aparecida dice, doctor Bustelo, y está medio portugués. He usado de San Pablo y recientemente mi hija tuvo una crisis de depresión causada tal vez por una gravidez de la hermana. Y terminó, y el término de un namoro, o sea, de un noviajo, que ella quedó muy mal y ella llevó a ella a un psiquiatra. Él le recetó remedio, que por señal no, no vemos tocar frontal y paroxetina, que por señal no dio bien, que no anduvo bien, al cambiar frontal y paroxetina que dejó mi hija muy agitada, y junto con esto, marcando para mañana una consulta con la psicóloga. Me gustaría saber si este camino está cierto. Desde ya, muchas gracias, obrigado mismo. Entonces, Aparecida aquí, a gente va a hablar un poquito en portugués. Aparentemente, la chica tuvo un duelo, una depresión después de terminar un namoro. Ahí hubo una troca de medicación y ella quedó agitada. Dejó mi hija muy agitada. Bueno, parece que la paroxetina, no queda muy claro para mí como fueron los sucesos, pero parece que ella comenzó a tomar paroxetina y quedó más agitada. Si eso fuese así, eso sugiere este, bueno, elementos del espectro bipolar. Yo creo que usted debe ir para la consulta del médico y si no da cierto, trocar de médico. Yo Aparecida, porque la cosa nos está yendo muy tú, certo. Bueno, todo es bueno para vosotros. Un abrazo, Pedro. Aquí seguimos entonces con Pelucita. Pelucita es de acá de Uruguay, tiene 19 años y dice, necesito coordinar una consulta con usted. Llamé a la fundación, pero me dan día y hora para otro médico. Usted podría atenderme en forma particular. Podría pasarme su dirección o teléfono para asistir a una consulta con usted. Bueno, en realidad podés atenderte conmigo. Lo que hay es una larga lista de espera. Es decir, porque hay muchas personas que quieren atenderse conmigo, Pelucita. Pero llamás al 403-4562 o 403-4563 o 408-4788 y pedís una consulta, no privada, una consulta en el marco de la fundación con el doctor Pedro Bustelo y te van a agendar para dentro de un mes y medio, capaz. Y si querés te pones en lista de espera, entonces cualquier persona que desmarque te avisan y venís tú. Pero sí, se puede, por supuesto. Y decir qué querés en una consulta conmigo. Bueno, después Federico de New Canaan, Estados Unidos, de 50 años, nos dice lo siguiente. Hola doctor, gracias por la oportunidad. Tengo una hija que le han diagnosticado TOC. TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero mi esposa y yo pensamos que el asunto viene de tres años atrás, después que ellas vivieron unas terribles vacaciones en un campamento de verano. Ella nos narró cómo tenía esos pensamientos perturbadores que todo el tiempo la ponían a llorar. Bueno, realmente si tuviera TOC, espero que no, porque en realidad el TOC es poco frecuente. Lo más frecuente es que haya obsesiones y compulsiones secundarias a la depresión. Es probable que si hacemos el diagnóstico correcto de depresión y tratamiento, es probable que le desaparezcan. Y con respecto a los pensamientos horribles, hay que desdramatizarlos, explicarle al paciente que en realidad... Yo tenía un paciente, por ejemplo, que tenía un pensamiento de que quería lastimar a su hijo. Y le volvía ese pensamiento, lo asediaba, ese pensamiento que era de él, y lo torturaba. Él decía, soy una mala persona, soy mal padre, pienso que cosas hacerle daño a mi hijo. Y bueno, pero las obsesiones son así. Generalmente son ideas que son de uno mismo, que uno las reconoce como propias, y son reñidas con la escala de valores de uno. Entonces no hay que darles corte directamente. Pero es fácil decirlo y difícil hacerlo. En todo caso, tanto sea depresión o tanto sea TOC, el uso de los antidepresivos es bastante importante. Bueno, acá una cortita. Nos queda de 33, 36 años, acá de Uruguay. Dice, quiero saber la duración del tratamiento con Sitalopram. Ya utilicé el tratamiento con paroxetina por seis meses. Quiero estar informada para no depender del medicamento. Bueno, el tratamiento padrón que recomienda la Organización Mundial de la Salud ahora es, si usted vive en un país que no tiene amenaza terrorista, como es el Uruguay, y bueno, debe usar el tratamiento por lo menos un año, un año entero, desde la mejoría. Y si usted vive en un país con amenaza terrorista, debería usar el tratamiento por lo menos dos años. Si no, las personas se recaen. Bueno, un gusto y una alegría. Nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en VideoSalud. ¿Ataques de pánico?